toquina 23 1.4 toquina 33 1.4 ya hay más opciones para vuestras cámaras fuji x así es desde hace unos poquitos meses son de estos vídeos que a veces se nos quedan enganchados en fotografiarte me hubiera gustado enseñarlos cuando salieron pero bueno ya llevamos vendiendo estas ópticas y eso también me sirve para daros un poquito más de feedback a la hora de hablaros de algún objetivo y esta gama de objetivos toquina la verdad que bueno es una nueva serie estás atx m ya sabéis que bueno toquina es un fabricante un tanto peculiar siempre lo comento son poco baturrubillo hay de cosas está la serie atx y donde se encuentran los objetivos como el 1120 el 100 macros y por supuesto el afamado 1116 la gama ópera donde están los objetivos full frame para nico ni canon tipo el 16 28 está la gama firin que ya sacaron esa serie especial para la montura e y full frame de sony están los atx pro en el cual están 14 20 f2 bueno la serie incluso está de objetivos réflex donde está 400 milímetros 2 el 400 milímetros f8 y bueno pues la verdad que esta serie atx m pues una nueva serie nueva serie que se estrena para la montura fuji x la m se supone que será de mirrorless y bueno pues la verdad que en cualquiera de los dos casos por son objetivos que vienen un poco complementaria ya y a estar ahí como alternativas más que válidas pues para vuestras cámaras fuji x por ejemplo en una xs 10 vamos a montar este 23 1.4 destacan ya de antemano ahora que lo tengo en manos lo puedo garantizar es su extremada ligereza ligereza que bueno pues son unos poquitos gramos 276 gramos y 285 gramos respectivamente hablo siempre del 23 milímetros en primera estancia este que hemos montado aquí en la xs 10 y que bueno pues con un 1.4 pues ya sabéis que se les supone pues vamos a tener un objetivo pues muy luminosos a todas las características que definen muy bien a este tipo de objetivos de esta gama nueva de toquina tx m con lo cual tenemos objetivo luminoso o el objetivo digamos ligero y también muy compacto comparten ambos los dos los dos objetivos el mismo aspecto no en el peso pero si en la distancia o sea con el tamaño estos son sólo 7,2 centímetros y estamos hablando de un objetivo que bueno fijaros aquí debemos quitar el 18 55 2 con 8 4 este famoso objetivo que viene con muchas fuji como objetivo estándar y veis que prácticamente es lo mismo con lo cual es un objetivo a todo esto quiero llegar a deciros que es un objetivo super equilibrado en mano y sobre todo cuando lo pongamos en una cámara pues que te va a permitir fotografiar con él de una manera muy correcta no para que lo veo y que bueno es una de las cosas que he podido comprobar y destacar porque muchos de vosotros estaréis haciendo el paralelismo yo mismo también pues con los filtros ya sabemos que esta marca china pues hace que estén ahí con una fabricación de una serie de objetivos que están francamente bien que se parecen mucho en cuanto a al aspecto físico y final de estos objetivos pero bueno yo creo que son dos empresas muy diferentes no en toquina nos encontramos una empresa mucho más arraigada en el tiempo y que en el tema del enfoque que es un poco lo que quería decir yo sí he notado diferencias a favor de esto es más que probable que fuji al haber abierto digamos su tecnología su montura digamos su tecnología para que otros fabricantes como estos puedan tener digamos la información de cara a poder fabricar este tipo de lente pues puede que depende un poco lo que pague a lo mejor tienen más o menos información pero está claro que de luego el enfoque sí que aprecio y veo que la velocidad de foco que tienen estos filtros quizás sean un poquito superior cuanto a calidad de imagen quizá también tener en cuenta que toquina es una marca lo digo siempre muy es muy grande es una marca que abarca muchísimas cosas en el mercado y que bueno pues aparte de de todo lo que podemos hablar del fabricante toquina y de la marca toquina donde está incluido los filtros kenko actualmente coquín también y muchas otras historias dentro del mundo de fotografía si algo se ha caracterizado en el mercado fotográfico en toda la historia que lleva que son muchos los años es sobre todo en el tema de la de la de la fabricación de lentes ellos son fabricantes de cristales de lentes y bueno yo creo que eso les hace partir un poquito de ventaja con respecto a otros digamos marcas y quizá el rendimiento óptico el cual es muy bueno o sea la ventaja es más complicado hacer la referencia contra estos filtros que también funcionan bien pero quizá yo los pondría aparte del enfoque como un punto por encima pues también en el tema de la de la calidad de foco es significativo utilizar la simulación de película y ver que esa calidad cromática pues va muy acorde a lo que fuji monta al igual que el propio diseño del objetivo si os fijáis pues bueno pues este estos guiños a las cámaras tradicionales toda la vida con estas velocidades con estos diafragmas con estos aros que fuji los usuarios de fuji creo que apreciáis mucho pues en el caso del objetivo toquina han ido un poquito en esta línea de ahí viene que este diafragma por lo podamos tener móvil para tenerlo ahí también lo podemos dejar en automático y gobernarlo a través de los diferentes diales de la cámara sea el delantero o el trasero como tenemos en esta xs 10 pero en cualquier caso si lo quisiéramos hacer pues esta manera tradicional lo podemos lo podríamos hacer dentro del mundo vídeo destacar que no tenemos el típico clic o sea es un diafragmado continuo para que no nos moleste no tenemos el interruptor para ponerlo de una manera de otra porque siempre es sin el clic digamos que es un poco lo que ha decidido toquina en hacer con el fabricarlos de esta manera me lo preguntáis muchas veces la comunicación es total habitualmente ya os digo que cuando fuji le da por abrir la tecnología de este tipo de cámara lo que te hace es ya pues que no sé prestaciones como pueda ser esa que os hablaba de la simulación de película pues estén todas compatibles 100% compatible y algo mucho más técnico y más cuidadoso con más digamos importancia como por ejemplo el estalizador de imagen una cámara como esta xs 10 pues con tu objetivo 23 milímetros 1.4 o 33 milímetros 1.4 vas a tenerlo pues también digamos incorporado iba a ser 100% compatible no sufrir en este aspecto que no vais a tener ningún tipo digamos de problema en ese sentido en cuanto a la distancia mínima de enfoque que es otra de las cosas que si hemos podido comprobar pues es muy cercanita es un objetivo que te permite en el caso del 23 milímetros 1.4 enfocar tan sólo a 30 centímetros y bueno pues esto unido al 1.4 pues te permite permitir hacer cierto tipo de fotografías interesantes y bueno incluso en el mundo macro pues bueno pues para tener este tipo de fotos de primeros planos que puede ser francamente bueno e interesante y en el caso del 33 1.4 pues bueno es un poquito más son 0 40 metros a 40 centímetros no sé esto que quería poner que es el 1855 original aquí lo tenemos y bueno en este caso el 33 1.4 pues os digo que son 40 centímetros pero bueno es una pequeña diferencia con respecto al otro va a aparecer un 85 milímetros dentro de la familia eso será en breve no lo teníamos todavía como para pro se enseñaron este vídeo pero bueno está claro que esta nueva serie a tx m de toquina pues está un poco en esa línea de lo que el fabricante viene haciendo que son objetivos de calidad muy bien construidos insisto aunque sea ligero y cortito como decía al principio del vídeo no faltan detalles como que la bayoneta sea de este tipo metálica como la que podéis saber aquí el diámetro de lente pues es un 52 eso es y bueno es curioso a la que los tv aquí lo sacado como me da cuenta que por lo menos esto nos dicen que al menos eran al inicio de la distribución viene con este filtro ya os digo que aparte de la marca toquina como filtro como fabricante de filtros toquina es propietario también de pues de coquín de filtros como los kenko y que bueno pues que viene incluido un filtro tipo protector de la marca un filtro de altísima calidad y rendimiento y que bueno pues es el típico filtro otra de las cosas ahora que veo lo del filtro y me ha acordado el tratamiento este que lleva externo las lentes de recubrimiento hace que también sea un cristal un poco diferente al filtro no son el rendimiento sino porque esto este revestimiento pues que bueno no me va a permitir eliminar sobre todo reflejos pues no lo tienen tampoco esa marca entonces bueno pues a ver el 23 milímetros en el caso del toquina están por debajo de los 400 euros acerca a ellos 470 y tantos euros claro estamos hablando de 350 euros en el caso del viltros un poco lo que tendréis que valorar esos 120 euros más o menos diferencia merece la pena por tener quizá mejor rendimiento en el enfoque más rápido más preciso más fiable más silencioso hay que tener en cuenta que el motor stm es un motor muy contrastado dentro del fabricante y funciona muy bien en todos los objetivos que se nombraron está en esa serie de objetivos de esta serie de que toquina tiene en el mercado de hace mucho tiempo y bueno pues un poco lo que tenéis que ver en el caso del 33 pues algo parecido vuelvo a confundirme insisto que son muy parecidos de que de tamaño y de peso y de todo con respecto al 1855 y en el caso de este pues bueno pues pasa un poco lo mismo es decir estamos hablando una óptica de 419 euros un poquito más barata que el que más angular y que nos encontramos con una óptica pues bueno pues que en viltro la vamos a comportar comprar también por 320 euros decir que hay esos o vuelva a esos 100 euros más o menos de diferencia las alternativas en fuji pues hombre mira aquí tenemos un 35 f2 pero fijaros 35 f2 no vamos a 400 euros que sí que es cierto que es un poco más pequeño pero también en lo luminoso entonces bueno pues a mí me parece muy acertado y el 35 1.4 en el caso de fuji son 500 y pico euros que bueno es un poco más yo quizá y creo que en el término medio muchas veces está la virtud de las cosas y esto están en digamos en el medio del precio pero se acerca mucho pues a la calidad tope que pueden dar los originales de fuji el caso del 23 todavía es más significativo claro el 23 1.4 de fuji ese no lo sacado ahora aquí pero vamos son 800 y pico euros y en mucha diferencia con respecto al 23 milímetros 1.4 en cuanto a precio la calidad de este pues diría que a mí me ha encantado decir conozco bien el 23 1.4 de fuji original y bueno pues es un gran objetivo sin duda alguna pero no os creéis que se queda la saga este tipo de lente lo cojo ahora en la mano llama la atención que veáis que es metálico decir es un objetivo un parasol totalmente metálico muy bien acabado y que bueno pues también incluido junto con la tapita de lente y la tapita delantera esta tapita de 52 el objetivo queda como no sé muy cookie muy mono muy pequeñitos a la verdad que a mí más mola esta serie de atx m creo que son buenos objetivos y sobre todo que hay variantes para vuestras cámaras fuji x insisto pues hay muchas opciones de poder poner pues unas ópticas a otras dependiendo cuáles sean vuestros gustos vuestros opiniones y bueno pues vuestra manera si tenéis dudas el foro de fotografía arte es ideal para preguntarnos las y estaremos un poco ahí atentos para poder responder y poco más os cuento de estos nuevos series atx m que bueno vienen a nuestro canal de youtube con un poquito de retraso pero a veces es que no nos da la vida para poder ir más deprisa en todas las novedades que la marca sobre todo a principios de año por por el mercado y lo hemos ido dejando de aparcado pero de hoy no pasaba y aquí os he traído pues estos nuevos 23 milímetros o relativamente nuevo por lo menos 23 milímetros y 33 milímetros serie atx m de toquina así que si os ha gustado la review pues os pido el like habitualmente siempre hago redes sociales que aparecen aquí abajo ya sabéis que son muy importantes fundamentales diría yo para estar al tanto de todas las novedades actividades y cosas que hacemos no os olvidéis de nuestro nuevo canal de tweets que está ahí a tope preguntas y directo preguntas y respuestas en directo todos los jueves 18 30 horas y bueno ahí está el que os habla para dar un poquito la cara y hablar un poquito en un tono más golfo de lo que se cuece el mercado fotográfico y bueno este canal de youtube ya sabéis que es un todo un clásico si que estaréis estar al tanto de las novedades que salen al mercado la campanita que aparece por aquí abajo es fundamental que la tengáis activada para que nos lleguen las notificaciones y estés al tanto de todas estas novedades así que nada más fotografi nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos